Muy buenas tardes a todos, Shalom Olehem. Este mensaje, Shabbat Shalom a todos, perdón. Este mensaje es para, obviamente a los padres, pero también le aplica a los adultos. Es como se conoce, es importante saber que hacerle comentarios positivos y cumplidos es muy importante para nuestros hijos y también para los demás. Pero también no podemos exagerar en exceso en estos elogios y decirle a nuestros hijos tanto que tienen que ser muy inteligentes, muchas cosas, tratarlos de hacer sentir muy elogiados porque esto es peligroso. Igualmente no podemos hacer que elogiar mucho a las personas en exceso porque puede llevarlos a lastimarse por ellos mismos y eso no es lo que queremos. Así que alabar en exceso a nuestros hijos y a las demás personas por ser inteligentes, bellos, talentosos puede presionarlos a vivir a la altura de nuestras expectativas personales y les enseña que nosotros valoramos más los atributos innatos que la conducta positiva y la integridad moral. Así que cuando elogies debe ser específico y genuino tanto para los adultos, para los niños, también como para los adultos. Es muy bonito sentirse elogiado y motivado para continuar, pero todo tiene un límite. No nos exageremos para que no lastimemos a los demás. Nos vemos pronto en el próximo video.